Muchísimas gracias por seguir con Buendía. Lo más importante cuando seleccionamos nuestra joyería es obtener piezas, sí, que comuniquen nuestra personalidad, lo que nos identifica, lo que nos gusta. Y si usted es una mujer sobria, a la que le gusta lo discreto y lo poco llamativo, este segmento le va a encantar. La diseñadora de bisutería, Daniela Castro, hoy nos muestra una colección de aretes clásicos lindísimos que le van a servir para usarlos prácticamente con todo. Dani, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Tanto tiempo, nos extrañamos. Bueno, ustedes siempre saben que nosotros queremos ir para todos los gustos y seleccionar para todas las que nos están viendo ahí en casa. Así que, ¿por qué no probar con aretes clásicos? Que nos van con todo, ¿verdad? Perfecto. Creo que las piezas atemporales, en la moda en general, es una excelente inversión. Vas a sacar provecho casi que con todo. Es muy discreto lo puedes usar en el día, en la noche. Entonces, para mí es una excelente inversión. ¿Y discreto es sinónimo de pequeño? No necesariamente. Creo que cuando hablamos de discreto podemos hablar de las cosas lisas, que tienen una forma más sutil, ¿verdad? No necesariamente pequeño, pero sí, por ejemplo, tenemos estas argollas, que son unas clásicas. Claro. Que no son necesariamente stops, ¿verdad? Que son chispitas, pero son muy discretas. Sí, y están muy hermosas. Entonces, quienes usamos de este tipo de aretes, creo que las tenemos ahí a la mano mucho, porque cualquier cosita, ¿verdad? Se ve bien con esto. Ahora, eso que usted decía de que no quiere decir que tiene que ser pequeño, me gusta. El tema es que dependiendo el vestuario, dependiendo también el peinado, así vamos a elegir nuestros aretes discretos y clásicos. Así que vamos de una vez a ver a la modelo que ya está listísima con los primeros aretes, las primeras opciones que nos trae hoy Daniela, y nos habla precisamente de esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que eligió para ella? Bueno, Lau tiene unos aretes que mezclan metales. Es importante también pensar que los metales no siempre son aburridos, ¿verdad? No tienen que ser solo dorado o solo plateado. Y estos aretes son plateado y dorado, y tienen como una forma derretida, como si estuviera derretiendo. Tiene un ear cuff que es liso, entonces lo hace un poco más sobrio, y tiene anillos. Ok, ese aretito que ustedes ven ahí un poquito más arriba, que es el ear cuff que estaba diciendo Daniela, generalmente son más pequeños, pero este lo veo más grande, más grueso. Ajá, más grueso, pero igual es liso, entonces no choca, digamos, con el metal que tiene el arete, y el arete igual se lleva a protagonismo justo porque se ve como derretido. Sí, exacto, y tienen también los anillos que, dicho sea de paso, en el caso de Daniela, que ya la vi, ella tiene hoy anillos en tonos dorados, pero también tiene aretes en tono plateado, entonces esto hace que lo clásico no necesariamente tiene que ser aburrido, usted puede hacer esta combinación de plateado y dorado y verse igual de elegante. Claro, porque a veces tienes unos aretes dorados que te encantan, y unos hoggies tal vez plateados, y tienes que elegir entre los dos, pero en realidad los puedes mezclar y se ve perfecto. Sí, bueno, en el caso de la modelo, como ya ustedes vieron, hace una buena combinación y una buena armonía entre los anillos y los sabietes. Hablemos de las argollas, vos sabes que las argollas, yo creo que nunca van a pasar de moda, y hay de todos los tamaños, aquí por ejemplo estamos viendo estas que son un tamaño mediano, tal vez solamente que un poquito más gruesas, ¿verdad? Correcto, igual son lisas, perfectas para el día a día, cualquier estilo le va bien, si tienes un estilo más clásico o si te gusta más como lo floral, ¿verdad? El estilo que tengas va perfecto porque es liso, y lo puedes también conseguir en plateado, que igual luce perfecto. Del otro lado tenemos esas con perlas, por ejemplo, que si es un poco más diferente, es asimétrico, tenemos un tipo de perla que se le dice pata de gallo, y tenemos una perla que tiene como formita de panal, que es esta que yo estoy viendo acá. Exacto, entonces igual es una argolla clásica porque puedes retirar las perlas, pero si quieres un día elevarlo un poco, le colocas las perlas. Qué bonito, incluso ustedes podrían perfectamente hacer una, si a la gente le gusta que sean iguales, ¿verdad? Claro, como estos, por ejemplo, tienen base de huggie y es micropavé, entonces tiene cristalitos, perfecto para la noche, para cualquier día. Qué lindo, bueno, señoras que están en la casa y quieren también utilizar algunos aretes para este mes, que yo creo que la celebración, en realidad, del Día del Amor y la Amistad se traslada todo el mes, porque a la gente le gusta, ¿verdad?, estar saliendo con sus amistades, con la persona que quiere, y vean estos aretes que le pueden servir justamente para una cenita, ¿verdad?, que llaman la atención por el color, pero no necesariamente porque sean grandes. Exacto, esos son los de doble gota. Entonces, cuando hablamos de aretes clásicos, también vemos las formas, y la gota es una forma que nunca se va a ir. El largo, entonces, aporta movimiento, la segunda gota se mueve un poquito más, es perfecto para la noche, para el día. Lo combinamos con un anillo que tiene una piedra negra, que es como, ¿verdad?, el negro es perfecto para la noche, no sé, me parece un color súper sutil. No pasa de moda el negro es negro. Y tiene un ear cuff que tiene una forma irregular, ¿verdad?, y todas estas piezas son a prueba de agua, que eso es muy importante. Tienen un proceso que es electrolítico, que se utiliza corriente eléctrica para evitar la corrosión en la pieza. Entonces, a la hora de colocar el color, se utiliza la electricidad. Ok, no es que la persona lo va a utilizar y luego... Exacto. ...verá, lo vamos a ver negro, que a ver cómo nos pasa. No, te voy a meter al mar, mientras que no lo perdas todo bien, y te va a quedar igual, brilla montones. Muy hermosa también nuestra modelo que traía los aretes, eso es importante, ¿verdad?, el tema del cuidado. No sé si esto que ustedes estaban, que vos mencionas, de los electro, ¿qué decías? Electrolíticos. Los electrolíticos también evitan que la... Hay personas que cuando utilizan este tipo de joyería o de bisutería, mejor dicho, empiezan a ver que lo manchan, ellas mismas. Exacto, que te queda la piel inclusive verde. Ajá. Sí, eso no pasa. Ok. Eso generalmente es cuando está soltando color o está soltando el metal que está revestido, que es el interno, ¿verdad? Ya, listo, entonces, entendido perfectamente. Vamos con la siguiente modelo, vean qué linda. Bueno, Vale está usando todo para... O sea, es perfecto para una persona que no tiene perforaciones. Vale no tiene ni una sola. Ah, muy bien. Entonces lo que hicimos fue jugar con los ear cups, balancearlo con el collar y el anillo. Bueno, tiene dos anillos en realidad. Entonces tenemos uno más delgado, tenemos uno más grueso en la mano, tenemos un collar de doble capa, que es cadena, mantenemos el dorado y la pata de gallo, que es espectacular. Y en las orejas tenemos dos ear cups, uno más grueso, que está solito, y del otro lado tenemos uno que es con textura y tiene una pata de gallo, que llama muchísimo la atención, y uno más arribita, que es delgado. Ahora, inclusive, digo yo, ¿verdad? Sí. La persona que está en la casa dice, bueno, yo con la patita de gallo tal vez podría pasar y me quedo con el arete que tiene arriba, que es más clásico. Exacto. Que es más sobrio, entonces vean ustedes que arribita perfectamente, y si ella vuelve un poquito más la cabeza, ustedes van a ver el ear cuff. Al otro lado, que es el arete que se utiliza sin perforación, arriba. Sí. Ahí está, vean qué lindo que se ve. Entonces esa es otra de las opciones que ahí en la casa ustedes pueden elegir, si van a utilizar un collar, bastante llamativo, como en el caso de nuestra modelo, entonces perfectamente pueden ir por aretitos más sobrios y más elegantes aquí. Y de hecho, estos me encantan, así que les voy a dejar también esta otra para que ustedes lo vean. Son lisos, hacia abajo, pues perfectamente lo pueden utilizar para una graduación, para alguna actividad especial, véanlos, aquí están. Así que mientras ustedes los están viendo ahí y se les hace la boca, no sé, para decir que de verdad los quieren, pueden contactar a Daniela Castro de Sublimit The Brand, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahí están las redes sociales y ahí la pueden seguir, también pueden hacer sus pedidos a través de... Y ahí pueden encontrar un giveaway también, entonces... Ah, sí, una regalía. Sí, una regalía. Muy bien, vayan a participar, ahí están las redes sociales en Instagram para que lo busquen y participen. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.